Fuiste tu hermanito, un ángel del señor, por ser tan noble y bueno estarás juntito a Dios Una mañana triste en que murió mi hermano, estaba yo muy lejos, muy lejos del hogar Una mañana triste en que murió mi hermano, estaba yo muy lejos, muy lejos del hogar Una llamada urgente me dio esta noticia, que mi querido hermano acaba de espirar Una llamada urgente me dio esta noticia, que mi querido hermano acaba de espirar No te afligas hermano Eddie Cobos, que así es la vida Corrí desesperada, sin poderlo creerlo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poderlo creerlo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Allí en el Campo Santo, el cielo más querido, los restos de mi hermano, de este mundo se fue Qué vacío tan grande dejó con su partida, la muerte traicionera que ya se lo llevó Corrí desesperada, sin poderlo creerlo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poderlo creerlo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Allí en el Campo Santo, el cielo más querido, los restos de mi hermano, de este mundo se fue Qué vacío tan grande dejó con su partida, la muerte traicionera que ya se lo llevó Qué vacío tan grande dejó con su partida, la muerte traicionera que ya se lo llevó